Los historiadores nos encargamos de investigar y analizar sucesos del pasado en su totalidad a través de labores de investigación, recopilación y análisis de datos. La historia es realmente una ciencia interdisciplinaria, es decir, que tiene injerencia en varias áreas. La historia nos permite conocer de dónde venimos, nuestras culturas, nuestras tradiciones y en base a eso entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Podemos comenzar con que la Universidad Michoacana es la única institución educativa en el Estado que ofrece una licenciatura en Historia. Además, la facultad ofrece educación continua, es decir, que tenemos la oportunidad de desempeñarnos en maestrías o doctorados. Atrévete a elegir licenciatura en Historia.